Tanta cosa mala no encuentro solución Tanta la batalla todo tiene una razón Creción, no evolución, en ya sé la respuesta Estate atento, búscala y no te la pierdas Yo tengo el ocio, escribo una canción Creo a mí el dinero no me trae la solución Veo en esta vida tanta distracción Dejemos de consumir, disfrutemos la creación Y tengo un sueño que no es fácil de alcanzar No es un sueldo, no te sueño con gastar Para hacerlo me tengo que concentrar Cantándote por gracia pa' que tenga que confiar Y cuando digan que lo tuyo no va a ser amostra Solo ya lo vi, no tienes que responder Solo dale y con el tiempo vas a ver Que nunca se rompen promesas Lo vas a ver resolver La vida es dura, la vida es dura Tengo mi fuella y de la mano de jazz Pa' mi barca de este muelle Yo descanso en tablatura y escritura Que para mí es como mi espinaca de Popeye Y no puedo evitar cada mañana al despertar Pensar y enumerar todas las cosas que yo quiero cambiar Intentar escapar de una rutina diaria Que te lleva cada día a ningún lugar Madrugar, trabajar, así nos enseñaron Cada día a ganarnos el pan sin pensar Pero yo intento interpretar, descifrar La realidad en donde de errores No se aprende para progresar Y escapar a la divinidad Creyendo en tus sueños Sin que nadie influya en tu pensar Solo ya guiará la ruta de tus sueños Solo vos la podés encontrar, camina Por eso vuela y prosigue en tu caminar Que nadie te convenza que los sueños no se pueden lograr Ni volar, tus metas alcanzar Y que todo lo caminado en tu corazón te lo puedas llevar Recordar para no tropezar Y que al final del día satisfecho siempre puedas estar Porque al final del día me has sentido loco Pues la vida es dura Más yo tengo mi fuella Y de la mano de ella zarpa mi barca de este muelle Descanso en tablatura y escritura Que para mí es como mi espinaca de Popeye Que para mí es como mi espinaca de Popeye ¡Gracias!